Se realiza en la unidad deportiva de fundiciones, torneo de voleibol denominado Platinium. Los organizadores de este torneo invitan a la población que gustan de este deporte a participar. Ahorita acaba de terminar el torneo esta semana que pasó, acabó el torneo y estamos apenas para hacer la convocatoria para el otro torneo de voleibol. ¿Cuántos equipos fueron los que participaron? Siete equipos, sí, y hubo finales esta semana que pasó. ¿Este torneo que viene piensas que va a ser mejor, cada vez ir mejorándolo? Sí, esperemos que sí, más que nada por el voleibol de aquí de Taxco, que vaya habiendo más gente que le guste el voleibol. ¿Esta fue una iniciativa de ustedes, de los de este barrio, cómo se organizaron? Fue por parte de Félix Flores El Galán, Arisbet Menes, Diana Karen Millán Menes y Ángel Guzmán y tu servidor también. ¿Crees que les falta apoyo para más información, más qué serían las instalaciones? ¿Cómo ves? Más que nada empezamos con poquito, pues nos faltan varillas, nos faltan material deportivo, porque tenemos entrenamientos ahí para niñas de 12 años en adelante, de 8, 10 años, 12 en adelante. ¿La gente, los deportistas que estén interesados y que les guste el voleibol, a dónde o a qué horas pueden acudir? Pueden acudir allá abajo al rastro todos los días a las 5 de la tarde, se les cobran 5 pesos de recuperación de balones, porque son caros, pues, todos los días, a la hora que, de 5 a 7. ¿Está en mantenimiento este campo? Sí, ahorita estamos por pintar toda la unidad deportiva. Es así como en esta unidad deportiva se está trabajando en beneficio de los diferentes deportes.